Hola, buenos días. Mira, nuevamente nos encontramos aquí en la casa de mi primo Silvestre. En la noche estuve con otro primo mío y ahora me encuentro aquí con otro primo mío. También es la boda. Y hoy vamos a empezar a tener otra fiesta. Desde la mañana empezamos a hacer tortillas porque los que fueron a la leña y los que fueron a cortar Noritén, es una hierbita que nosotros le nombramos Noritén, muy bueno para este té y muy relajante también ese té. Y ya terminamos ya tortillas, ya les dimos de comer a las personas que fueron a la leña y ahorita ya estamos cociendo la carne para cuando los que llegan de la leña y los que fueron a cortar Noritén, les damos la comida también ya listas, las hojitas, en donde ya vamos a hacer las corundas, que aquí les decimos tamales, pero en nuestro dialecto son corundas que ya les vamos a preparar a los que fueron a la leña. Y miren nomás aquí este Chiquito Vlogs grabando por medio de esta grabación. Y yo los bendiga, cuídense mucho los seguidores de Chiquito Vlogs y también de Hernanditos y de Estelita. Yo los bendiga, cuídense. Gracias. Y yo los bendiga, cuídense. Yes, las thatplicaciones de la salud han maté. Tía, te estoy mandando saludos y aquí estamos ayudando, aunque yo no me pueda mover tan rápido, pero sí estoy aquí ayudando. Y también a ti, Juanita, también te estoy mandando saludos y, ¿cómo se llama el muchacho? Y para mi cuñado Francisco, que se cuiden mucho y también le mando saludos a mis cuñados, Alberto Silva y Mesac Silva y para Beatriz y para Ana y Francisco y Aarón y para Cecilia, que se cuiden. Gracias. 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 Gracias.